En un agasajo llevado con alimentos, música, danzón, salsa, los abuelitos fueron celebrados este 28 de agosto en su día. Esta fiesta organizada por la Delegación de Bienestar Veracruz, encabezada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se celebró en el Salón Caracol de Jalapa. El funcionario federal dio a conocer que para septiembre próximo, poco más de un millón de personas de la tercera edad recibirá el pago de su pensión. Y el que es abuelo felicidades y que disfrute la abuelitud o como se diga, pero los adultos mayores no son para estar cuidando a los nietos nada más, los adultos mayores son los adultos que construyen el futuro, los adultos mayores no son el pasado que traen el presente, son el presente que hacen el futuro. Manuel Huerta dijo que las personas adultas mayores deben ser reconocidas como la sabiduría de la vida, por lo que es necesario que no sean relegados de la familia. Entre otros temas, el delegado de Bienestar dijo que están en espera del pago por parte del gobierno del estado del peso a peso, comprometido para que las personas con discapacidad reciban pensión bimestral. Estamos esperando que el gobierno estatal cumpla la palabra de entregar los recursos al pideicomiso, pero sin duda vamos a poderlos atender los tres bimestres que nos comprometimos porque él va a cumplir su palabra de entregar los 300 millones al pideicomiso para que hagamos el peso a peso. Piedad Pérez Morales, RTB Más Noticias. Piedad Pérez Morales, RTB Más Noticias.